Bueno, muchas gracias, darle las gracias a Dios, a mi equipo orgullo paisa y dedicárselo a toda mi familia, a todos los integrantes de mi familia. Es una vuelta a la juventud que teníamos planificada que nos fuera muy bien, nos fue más bien de lo que esperábamos y no pues solamente agradecer. Camilo, ¿de alguna u otra manera se hizo la tarea con el equipo? Claro, todo el equipo estuvo al pendiente de toda la etapa, en todas las etapas. Justo ayer me acompañaron dos compañeros, Emilio y Daniela, al terminar la subida. Nunca nos estresamos en ninguna etapa, sabíamos que teníamos la oportunidad de ganar hoy, la supimos aprovechar de la mejor manera y bueno, se nos dio, gracias a Dios. ¿Se consigue la camiseta por puntos del campeonato con una gran diferencia? 53 puntos con relación a tu rival más cercano que Héctor Ferreira. Sí, bueno, es un orgullo muy grande tener una cantidad de puntos alta. Desde el primer día dijimos, vamos a salir por los sprints y nunca tuvimos miedo de embalar, así no tuviéramos gas para el final y bueno, esa es la recompensa. Gracias. Gracias.